...tanto, o ya no me quisieron tanto, en esta televisora porque yo llegaba y decía a ver, eso no lo voy a hacer. ¿Cómo no lo vas a hacer? No, eso no lo voy a hacer. No hay que perder la perspectiva nunca. El catálogo yo se los puedo enseñar es donde está hasta el papá de Kei, Sarita García. No, no puedes venir con tu marido. ¿Yo cómo? No, no puedes venir con tu marido. Tienen que venir solas las actrices. No, decía yo, no. Comidas de publicistas eran básicamente, eras una elegida así guau si te invitaban a las comidas de publicidad. En Televisa existió un catálogo como tal donde se ofreciera actrices de Televisa y actores incluso. A mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía. Y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté. Y el catálogo de Televisa. Ayer cayó Galilea Montijo y cae una cantante de las... Durante varios años se ha hablado con frecuencia sobre el famoso catálogo de Televisa, ya que al parecer las destacadas actrices de la televisora eran elegidas y presionadas para acompañar a ejecutivos, productores y otros líderes prominentes, a cambio de obtener roles protagónicos en novelas y proyectos televisivos. La existencia de esta información ha persistido como un mero rumor. Recientemente, una reconocida actriz ha vuelto a abordar el tema. Alejandra Ábalos reveló que el catálogo de Televisa realmente existió y que le extendieron una invitación para formar parte de él, ofreciéndole una significativa suma de dinero. Esto fue lo que expresó. Durante una entrevista en Chisminaulac, Alejandra Ábalos abordó el tema del célebre catálogo de Televisa y lamentablemente admitió que carece de pruebas concretas, ya que en ese entonces no había tanta tecnología ni herramientas para capturar y almacenar imágenes. No obstante, afirmó haber presenciado la lista con las actrices que estaban siendo consideradas. La noticia ha tomado fuerza y se ha difundido ampliamente. Aunque previamente se habían escuchado rumores sobre la existencia de un catálogo sensual de actrices mexicanas impulsado por Televisa, el tema había quedado en el olvido hasta ahora. El actor Alfredo Adame ha resurgido con estas declaraciones, reviviendo la polémica y revelando información que sacude profundamente a toda la industria del entretenimiento en México y América Latina. Durante su participación en el programa de espectáculos Chisminaulac, Adame afirmó que la red de tráfico sensual estaba bajo la dirección de una mujer de nacionalidad estadounidense. Además, señaló que esta mujer desempeñaba el papel de representante de algunas de las actrices que participaban en el catálogo, ofreciendo sus servicios tanto a Televisa como a TV Azteca. Televisa contaba con un proyecto denominado Star System, ubicado en una residencia anteriormente propiedad de Marga López. En este contexto, la dirección estaba a cargo de un estadounidense de nombre Nancy Batman, a quien el famoso actor describió como una representante de artistas con una reputación cuestionable, tildándola de perversa, malvada y miserable. Aunque no manejaba estrellas de gran renombre, mantenía contacto con algunas figuras de Televisa y TV Azteca, según la confesión del actor. La revelación del actor enlaza los hilos de los persistentes rumores de pasillo que circularon durante años en diversas versiones acerca de un supuesto catálogo donde figuraban actrices reconocidas, utilizado para contratar servicios sensuales. Adame aclaró que la existencia de dicho catálogo no es cierta, pero admitió la presencia de una red de trata que se encarga de ofrecer servicios de esa índole. Las grandes estrellas de Televisa no formaban parte de ese Star System, Nancy Batman manejaba a las jóvenes, e incluso en Televisa, la conocían como la burdelera de Televisa, la madrota, expresó el actor. Adame expuso el nombre de una de las actrices que, según él, habría aceptado participar en este tipo de trabajos, la difunta Edith González. Mencionó haberla visto en ocasiones circulando por esos lugares. Adame compartió que se enteró de lo que estaba ocurriendo a través de su entonces esposa, Diana Godin, quien le informaba sobre este asunto debido a sus tratos con la supuesta Nancy Batman. Ya se sabía que Nancy Batman regenteaba mujeres, no afirmó que fueran actrices de Televisa. Cada quien es libre de permitirse ser regenteado según sus preferencias e intereses, continuó el actor. Alfredo también mencionó que la supuesta estadounidense utilizaba sus conexiones para obtener papeles y así permitir que las actrices más jóvenes iniciaran su carrera, al mismo tiempo que las negociaba para cuestiones sensuales como una especie de pago por los favores que brindaba. Esto me fue confirmado por dos o tres actrices que estaban en la industria y me dijeron, no quiero tener tratos con esa mujer, porque así como te consigue un papel en una película, también te ofrece para cuestiones íntimas, concluyó el actor. En otro ámbito, Alejandra Ábalos, Kate del Castillo, Carla Sousa, Dulce María, entre otras famosas, son varias las que han compartido experiencias relacionadas con hostigamiento, o han señalado la existencia de un tipo de acuerdo donde se ofrece actrices de la televisora a hombres que pagan sumas millonarias. Esto implica que las actrices les brinden compañía y, en casos más extremos, incluso favores de índole íntima. Kate del Castillo revela que, la primera vez que me invitaron a una cita con ejecutivos de Televisa, yo estaba haciendo, muchachitas, y yo tenía a mi novio, que en ese momento era un retail. Entonces dije, hay muchas gracias, Ari y yo vamos a estar ahí, y me dijeron, no, nada más estás tu invitada. Les dije, sabes qué, no se me antoja ir, muchas gracias. Y cuando colgué me hablaron y me dijeron, ¿cómo que no vas? Casi casi me dijeron, no te estamos preguntando, cuando a mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté. Confiesa la actriz que ahora vive en Estados Unidos. Según Kate, la propia empresa promovía una fuerte sensualización de las actrices. En las comidas con publicistas, eras básicamente una, elegida, wow. Si te invitaban, porque literalmente esas reuniones eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, quienes son la fuente de financiamiento de Televisa y compran los espacios publicitarios. La actriz y cantante Dulce María también abordó el tema. En una entrevista con la revista Kipo en Español, explicó que el hostigamiento lascivo en Televisa es una de esas cosas que suceden en la industria. Aclaró que ella nunca ha permitido que una situación comprometa su integridad. Comencé a los 5 años, pero mi mamá estuvo siempre conmigo, incluso hasta los 18 años, así que realmente nunca estuve expuesta a eso. Sin embargo, desafortunadamente, ocurre en este medio y en muchos lugares. Agregó que el camino largo puede ser el más difícil, pero es la elección que ella hizo. Dos días después de la publicación en Kipo en Español, Dulce María aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas. Yo dije que puede que exista o puede que no, a mí no me consta y nunca lo he visto, por lo que para mí es una leyenda urbana, explicó en sus redes sociales. Alejandra Ábalos, con más experiencia como actriz y una larga trayectoria en Televisa, se unió a estas declaraciones. Confesó haber recibido invitaciones para formar parte de ese catálogo que ofrecía favores íntimos a publicistas y directivos de la empresa. Me contactó una señora, una de esas famosas representantes de artistas, y me mencionó que existía un catálogo de Televisa y me preguntó si quería participar. Le dije que no estaba dispuesta a aceptar este tipo de tratos que implicaban intimidad física, expresó Ábalos. Además, mencionó que las sumas ofrecidas por estos favores llegaban hasta un millón de pesos por noche cuando alguien acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa, aclaró en una entrevista para Imagen Televisión. Es importante recordar que el reconocido productor y creador de varias agrupaciones musicales, Luis de Llano, en una entrevista con Jordi Rosado, desmitificó la historia que durante años se ha repetido sobre Televisa y el supuesto catálogo de actrices. Según su testimonio, no hay ningún catálogo de actrices que contenga información especial para un propósito sensual. Aclaró que el catálogo es simplemente un mito, el cual perdurará, ese mito existe y seguirá existiendo, concluyó. Me gustaría conocer su perspectiva sobre si consideran que este catálogo es real y si las reconocidas actrices accedieron en algún momento para impulsar sus carreras. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.